tomos y grapas tu programa de cómics qué pasa niños hay líder a cómo estáis queridos querubines pues yo aquí en este caso otra vez mostrando un poco el escritorio después de aquel vídeo donde os ha ansiado un poco con con la reseña de black hammer después de leerla dije pues por qué no voy a ansiar así si mucha gente dijo que le gustaba este tipo vídeos pues mira como complemento a lo que ya hacemos que es un montón de cosas igual que hacemos también gags y un montón de tonterías que no se entiende pues mira una reseña de estas que a mí no me cuesta nada después de leer de cosillas o recién nos traen cosas reseñas de esta manera locutada y también que es que veáis un poquito el trabajo de los cómics no lo que hay detrás ahora mismo justo estoy con violent love de víctor santos que esto es una pasada ya se hablaré de ella también pero bueno y os traigo una de las grandes novedades de los grandes pepinos que son los nuevos mutantes de new mutants del señor chris claremont que se recopila ahora sí que sí en la edición casi definitiva ese omnigol a 45 brazos y nos recopila la primera etapa de lo que es una de las mejores series de la franquicia mutante jamás hecha ni escrita esto es una cosa impresionante que si os gusta el marvel clásico si os gusta el tema mutante nos puede faltar junto a esa gran patrulla x de chris claremont tenemos este complemento estos nuevos mutantes que puedes entender incluso casi de forma paralela y aparte tampoco tampoco es que una cosa vaya ligada con la otra esto es una maravilla hablamos de los años 1980 de los principios de los 80 82 83 donde el editor de marvel por aquel entonces jim shooter estaba muy bien encima del señor chris claremont que tras sus tapones no ya sabéis la saga de fenicio oscura días del futuro pasado tenemos una patrulla x muy muy viejuna y ya el concepto inicial de stan lee se había abandonado el concepto de la escuela de charsavier la escuela de mutantes es el refugio para jóvenes mutantes se había perdido y el editor está un poco encima detrás de él chris claremont llegó a crear a kitty pride en base a esto para acontentar un poquito y parece que él no se conformaba y acabó intentando meter jim shooter una colección mutante pero más juvenil con personajes más juveniles al final que es claremont se enteró de esto y se metió de lleno simplemente pues por el tema de que no le chafasen sus proyectos y dijo pues venga pues me meto con esto también y a tomar por saco la serie se recopiló en empezó en tuvo su salida inicial estuvo pensada para que fuera en grapa pero sí que fue una cosa especial diferente porque se acabó recopilando la presentación dentro de la colección de novelas gráficas de marvel donde se presentó la colección como cosa aparte una cosa que al final le fue muy bien a la colección porque al dar una novela gráfica y una cosa con mucho más más detalle mucho más currada pues la serie ganó bastante renombre también decir que en este tomo se recopila el origen de karma que hay una primera aparición anterior que salía en spiderman y aquí ya nos cuentan cosas del personaje que está hecho muy bien panini también en meterla para ponernos un poco en contexto con el personaje que utilizaron teníamos esta patrulla nueva patrulla x con personajes juveniles que salían de la nada esto eran unos rediseños nuevos y teníamos a bala de cañón que era es uno de los más grandes no ese diseño que tiene el personaje con esas orejotas muy inglés me recuerda mucho a miracle man su poder ya sabéis que se se impulsa con una bala de cañón y revienta tenemos también a monster que era que era una una indígena americana una india que tenía poderes telequinéticos es un spot que era que era también un personaje muy interesante con ese poder de absorber la la energía solar y devolverla de forma física como os digo karma que ya se presentaba en ese especial de spiderman que también es una chica que viene del vienan está muy traumada con ese rollo también hay una pérdida con su hermano que se cuenta aquí y tiene poderes de dominar mentalmente el poder el cuerpo de la gente y también loba venenosa que loba venenosa el poder que tienes transformarse el lobo y mutarse en él y eso también es uno de los grandes personajes que también lo veréis luego en la película que ha anunciado fox pues al final eran personajes muy carismáticos nuevos frescos diferentes también un grupo muy cerradico y se volvía sobre todo a esa esencia de volver a la al tema de la escuela de sabie con el profesor x ahí detrás de ellos y todo el rollo aquí en esta novela gráfica si os fijáis el color está mucho más más elaborado se presentaba así y luego tenemos presentaciones de todos los personajes casi entre cuatro o cinco páginas por cada uno nos va a meter en contexto perfectamente con estos personajes y luego más adelante pues ya arrancaba la serie regular donde aquí ya tenemos historias mutantes a muerte con crossover con cameos de patrulla x de spiderman de un montón de personajes y esto pues propiamente eran ya la metida la serie pues de lleno en continuidad en su propia su propia narrativa no eran personajes maravillosos porque se recuperaba sobre todo esa esencia se volvía a esas historias de stan lee salvo que que era la inicial la idea inicial de la patrulla x lo que pasa que aquí es era con algo fresco algo más actualizado y poco a poco claremont lo fue elaborando poquito a poco luego en dibujantes tenemos acreditados a un montón luego si os fijáis aquí sobre todo bomba al leo que es el que abrió la novela gráfica tenemos también a paul smith ron frank que hace un trabajo muy bueno sal bucema también llegó a entrar luego aquí birman lo tenemos también colaboración de frank miller y bueno esto poquito a poco se fue sumando gente luego en el tomo 2 veremos como la entrada de billy sinkevich aquí también dio un punto y aparte a la colección dándole un toque más oscuro brutalísimo y esto lo veremos más adelante como esto coge un calic que alucinan no son series que lo vais a disfrutar mogollón si os gusta el rollo clásico si os gusta sobre todo la patrulla de chris claremont pero como digo no va ligado no hace falta que una cosa vaya la para que otra porque esto tenía su sello de identidad propio tenía esos personajes este grupete bastante cerrado que luego se fue añadiendo más gente pues como magic o magma también o cypher se fue metiendo a esta a esta formación pero pero sí que arrancaba de la forma pues más clásica posible para darnos el mejor cómic de superhéroes posible también de chris claremont buscaba un complemento perfecto a lo que ya hacían para los fans y aquí casi se abrió la veda a eso a empezar a tener un montón de patrullas que lo que estamos viendo ahora pero esto bueno eran tiempos más civilizados y teniendo dos eran dos con una calidad y cada una con una personalidad muy marcada que también pues hacía que los fans de la franquicia se hicieran fans al final de las dos no es una cosa maravillosa es un tomo que tenemos que recomendar si os gusta el tema clásico este sí que sí los nuevos mutantes es una de las grandes recomendaciones y bueno yo me he quedado con muchísima ansia este tomo pues ya supongo que no lo meteremos en eso de lo de mejor del mes esto ya se hará lo haremos reseñar por un montón de canales ya sabéis esto hay que recomendarlo abiertamente a los cuatro vientos es una cosa muy chula eso sí ya sabéis el del glose de gastarte un dinerillo pero sé que se va a reeditar íntegramente en este formato que ahora con este papel el papel mate que se respeta un poquito este color moderno que le han quitado la trama pues se va a disfrutar mucho más porque esto lo teníamos en marvel gold también pero de tapa blanda y tenía ese papel satín que casi te te mataba los ojos ver estos amarillos a lo mejor chillando a muerte devolviéndote toda la luz pues te mataba no esto al final pues una edición un poquito más definitiva muy cuidada también por panini que tiene un montón de artículos un montón de cosas súper guays y siempre respetan bastante bien y es una de las grandes ediciones de estos marvel gold que nos trae panini o sea que bueno pedazo de recomendación clásica que os puedo dejar por aquí como complemento y mañana tenemos un pedazo de vídeo también muy bestia con una recomendación guay con una vídeo reseña elaborada sobre tanos origen la serie que presentaba jason aaron que es genial como primera lectura para entender al personaje recomendación máxima de tanos a tope y aparte habrá novedades también en cuanto al concurso que teníamos el lunes o sea que echar un ojillo hay paella muerte y como siempre niños muchísimas gracias por esos likes muchísimas gracias por esos subscripts que dentro de poquito seremos 10.000 habrá vídeos especiales y cositas chulas y ya sabéis si os gusta el tema también pues meteos en patrón escuchar el programa hacer cualquier cosilla que estamos haciendo un montón de cosas por vosotros gracias a que estáis ahí o sea que niños nos vemos con más recomendaciones esto que hay de complemento pues nada abriremos en esta sección de vídeos vamos a pasar la página o sea que niños muchas gracias hija y hidra